Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El luserito mañanero ilumina mi sendero El luserito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén